Aquí, a la Sala 1888 de la Unión General de Trabajadores, aquí en Santa Mónica 10. Bienvenidos a los actos de Cultura UGT que venimos desarrollando durante todo este año 2024 y 2023. Aquí, en la Sala 1888, año de fundación de la Unión General de Trabajadores, y hoy tenemos con nosotros, bienvenidos a todos otra vez, porque os veo que todavía hay gente que está de pie, habiendo sillas, sentaros tranquilos, porque esto será largo, ¿eh? Ahora me siento. Pronostico que sea un poquito largo, sentaros cómodos. Bueno, hoy tenemos como invitado Álvaro Tena, un compañero y amigo, nacido en Castellote, residente del Más de las Matas, sé que se toman los huevos fritos con jamón en seno, se toman los huevos fritos con jamón en seno, le encanta ir a Calanda y al Cañiz, y luego se baña en el río Vergantes, que es de agua viva. Es decir, es un hombre que pulula por todos y cada uno de los pueblos del maestratgo que le queremos y le quieren y está acostumbrado. Y ha tenido la osadía, después de abandonar su profesión habitual de profesor de autoscuela, de meterse de nuevo a Labrador, palabras textuales, él se define como tal, y por último a Escritor. Y nos ha escrito un libro extremadamente bonito, el Más de Andrés, donde yo cuando me enteré de que Álvaro había escrito un libro, no me lo creía, no me lo acababa de creer, porque yo le he visto contar chistes y no vale la pena. Entonces, escribir, pensaba, juntar cuatro letras es complicado, pero me leí el libro en una mañana. ¿Por qué? Porque creo que es un libro, además de sencillo de leer, muy cercano a nosotros. Y cuando digo nosotros, creo que el público que estamos hoy aquí es muy similar a mí. Es decir, gente que en determinado momento, sus ancestros, sus padres, sus abuelos, tuvieron que marchar de aquellas tierras aragonesas, únicas y exclusivamente, para poder sobrevivir. Y al llegar aquí, fueron acogidos, unos con afecto, otros con menos afecto, pero siempre tuvieron en el recuerdo de su cabeza regresar a su tierra, como decía la bordeta, aquellos que se fueron y los que se van también. Álvaro, yo no voy a extenderme más, pero sí que te voy a lanzar la primera pregunta, ¿cómo un profesor de autoscuela que se define labrador decide escribir un libro? Muy buenas. Bueno, cosas que pasan. Sabes tú que sales un viernes y no sabes cómo vamos a volver, pues esto ha sido un poco lo mismo. A ver, en realidad, pues todo tiene un poco que ver con la vida que llevas, yo creo. Siempre hemos ido haciendo lo que se supone que tendríamos que hacer. En mi caso, por ejemplo, pues estás en el pueblo, eres joven, tienes ganas de crecer, de comerte el mundo, de hacer cosas. Trabajas, estudias, me fui a Zaragoza, estuve unos años viviendo en Zaragoza. Me volví profesor de autoscuela, me monto mi empresa con un socio, me separo de un socio, venga más, venga más, venga más, venga más, venga más, venga más. Y dices, coño, estoy tocando los 40 y aquí venga más, venga más, ¿esto es siempre para el mañana o qué? ¿Aquí no vamos a vivir nunca? O sea, llegaba a las 10 de la noche, recogía a mi hija cena de casa de los suegros, el sábado y el domingo, por ahí, fines de semana, venga a currar. Y dices, esto no, si puede ser este ritmo. Y un día me planté, lo dejé todo, lo mandé a la mierda y me fui otra vez al pueblo, al campo. Y te digo todo esto porque en realidad todo esto viene un poco de ahí, del decir, hostia, estoy como Dios. Y de dinero, ni una puta perra, pero estoy como Dios. Si tengo que llevarme a mi cría, por ahí me la llevo, por las tardes se viene conmigo, no hacemos más que el indio por ahí, pero me la llevo. Desde que dejé la autoscuela, no me he vuelto a poner la radio. Estuve en los primeros años que no cogía el teléfono de nadie que no tuviese en la agenda. Artículo de todo. ¿Y tú sabes lo que es estar en el monte tú solo, a tu bola? Con tus ideas, con tus pensamientos. Pensamientos chorras, además, porque con 20 años quieres ser, yo qué sé, futbolista, astronauta o lo de Dios. Ahora no. Ahora ver con quién puedo quedar. Para echar dos cervezas es suficiente. Yo me voy ahora a hacer turismo y ves una catedral y a mí la catedral me la pela. O sea, me gusta, pero lo que estoy viendo es... Hostia, ¿cuánta gente murió aquí haciendo esta catedral? ¿Cuándo lo hacían? ¿A 6 de la tarde? Oigaos. No tenía tiempo para ir. Quiero decir, he ido toda la vida buscando más, buscando más. Y ahora, era al revés. Ahora busco menos. Busco estar tranquilo con mi gente. Y a lo mejor estás eso en el campo. Tienes un montón de faena, sí, pero tampoco la voy a terminar. O sea, que no pasa nada por quedarme un rato charlando con el vecino de arriba. O, ¿es la una? ¿Qué coño? Me voy a subir a Castellot. Al Guarst me echo una cerveza y alguno me encontraré. ¿Alguno de 70 años o del 32? Da igual. Si la gente somos todos de buen rollo. Entonces, quiero decir esto porque el encontrarte tan bien contigo mismo y demás, pues hace que te dé, pues por pensar, pero por pensar, pues eso, pues cosas pequeñas, cosas sencillas, cosas normales. La época de la autoscuela, ¿dónde vivías? Estuve en el pueblo trabajando en muchas cosas. Después me saqué lo de profesor de autoscuela. Estuve trabajando en Zaragoza de profesor de autoscuela. Y después ya me fui al pueblo y estuve 20 años en el pueblo de profesor de autoscuela. Pues que es el mejor conductor del mundo. Bueno. Vamos a usarlo, vamos a usarlo. Entonces, eso, si me hubiese propuesto escribir un libro hace 5 años, que es cuando más o menos lo dejé, ni de coña. O sea, llevas tanta mierda en la cabeza y tanto mirar hacia adelante que ni de coña. Y esta vez, pues en realidad tampoco, simplemente yo estaba bien. Estaba bien y ya está. Entonces, eso, pues vas pensando chorraletas y ahí se quedan. Y se quedan y se pierden además, o sea, no es idea de nada. Y un día, pues como casi todas las historias, pues la culpa, pues de una mujer. ¿De qué mujer? De que, pues cada uno de la suya. En mi caso, pues de la mía. Estábamos viendo la tele, como de costumbre, no nos había tocado la primitiva. Y sale en el telediario que habían duplicado el premio Planeta y que era un millón de euros el premio. Digo, joder, digo, pues si es que es mucho más fácil ganar el premio Planeta que que te toque la lotería. Y yo digo, hostia, sí, claro, pero tienes que escribir un libro. Digo, joder, pues se escribe. Y bueno, ahí se queda la chorrada. Y al cabo del tiempo, joder, me encantaría arreglar el jardín. Quitar el césped que tenemos hecho una mierda, echarlo de cemento y tal. Digo, joder, sí, ¿con qué dinero? Dice, con el dinero que ibas a ganar tú con tu libro. Vení, me has escribido un libro. Y así, cada dos por tres, cada vez que salga nada. Y bueno, era una coña entre nosotros y ya está, ¿no? Y llegó un verano y me dio un tirón. Cogí, iba con Elsa y demás, me dio un tirón en la espalda. Y, hostia, pues hoy estoy jodido. Pues mañana a ver. Mañana peor. Y fui al médico ya que yo iba a palar. Y podía estar en la cama o en el sofá. O en el ordenador. Y no, me puse a mirar la chorrada. Que yo estás perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo. Y me ha jugado a guiñote. Hostia, qué malo soy yo, a guiñote. Y como soy tan malo, pues me aburría. Y al final me vino y digo, coño. Y sí, me dio con esto de escribir. Y probé. Y probé. Y fue saliendo. Bueno, pues menos mal que te dio por escribir. Y no todo te dio por hacer bombas nucleares. Porque igual estaríamos aquí hablando en prisión. Pero bien. Dicho esto. Ahora ya entrando un poco en el libro. Y en la esencia del libro. No vamos a entrar en la lectura todavía. Pero sí decirte que, claro. Más de uno. Y tú me lo explicabas. Te ha hecho una mini crítica. De que el libro no se convierte en una construcción de una guía turística al uso. Sino que tú haces una cantidad de relatos. Que vemos aquí en la proyección de distintas fotos. Que relatas de alguna manera los distintos puntos del maestrat. Pero que todo el mundo quería ver más. Porque los pocos lectores que han habido. ¿De verdad se pensaban que lo pagaba la diputación? Algo como si fuese una guía turística. ¿O qué piensas tú de eso? Es que, a ver, lo de ponerme a escribir era ponerme a escribir por ponerme. A mí la lectura me había gustado bastante de crío. En los últimos años lo único que leía era el BOE. Pero de antes sí que me había gustado. De hecho, todavía hoy hay algunos programas de televisión que me chillan los oídos de las barbaridades que dicen. Hay lecturas de periódicos incluso. Que me duelen los ojos de ver lo que está poniendo. Porque sí que he tenido ese hábito. Entonces, ponerme a escribir. Pues era ponerme a escribir por pasar un poco los días esos en los que estuviese de baja. No había ninguna intención de terminarlo. Y no pensaba ni siquiera que fuera a ver un final. O sea, simplemente lo que pasa es que sí que tengo que decir que para mí fue como que iba saliendo solo. O sea, no aquello de estar ahí dándole vueltas en la pizarra de lo que pongo. No, no, aquello iba a Matacaballo. Pero iba a Matacaballo hacia donde le daba la gana a él. Entonces, sí que iba escribiendo y me sentía bien escribiendo. Y me llevaba sorpresas con lo que iba poniendo. Pero no había una intención de escribir un libro. Una vez te pones a hacer un poco la lectura del texto, yo visualizo cuatro temáticas principales, que ahora tú me descubrirás que no. Una es determinados personajes, el motero. El hombre que va en moto por esas carreteras del maestrazgo y disfruta del maestrazgo con la moto y disfruta de ese sol, de esa tranquilidad. Ese personaje lo puedes poner en cualquiera de ellos, pero lo disfrutas. Otro es la guerra civil, porque te empiezas en ese momento y acabas en un momento yuntural actual, pero que casi lo enlazas. No desvelaré nada para que no haya tenido la oportunidad del libro. Otra es el patriarcado, porque haces veladamente una negativa a ese costumbrismo, no diré machista, pero sí mal educado en el patriarcado que teníamos en el ancestro. Y otra es la defensa de las madres, de las mujeres que con cuatro pesetas ahorraban en una caja para sacar adelante una familia. ¿Me equivoco yo o tú también ves esos cuatro itinerarios dentro del libro? A ver, los veo, pero es así, de verdad lo digo. Yo cuando me puse a escribir, sí que, joder, ¿qué puedo escribir? Pues algo que a mí realmente me guste y que algo que más o menos pueda controlar. Entonces la zona la tenía clara, una zona que conozco y que me encanta y cada día más es el maestrazgo. Una parte con mucha magia, muy chula y que no necesito, o sea, es que por mi escribir la estoy imaginando, no necesito nada más. Entonces la zona la tenía clara. La historia en sí, pues hubo algo que sí que me inspiró, que es el padre de mi suegro, hace unos años había escrito un libro sobre su vida. Entonces digo, joder, pues es que algo más natural y más lógico que escribir sobre alguien de su propia vida, sin más historias. Yo no quiero una historia de marcianos, que haya aquí un pibón y una supermodelo que salven la humanidad. Yo no quiero una cosa normal. Entonces a realidad le digo, pues bueno, pues tiene que ser una historia de gente, de gente normal, de gente de mi tierra, gente de donde yo conozca, gente que al final todos son nobles y una historia creíble. Entonces tenía que pensar que iba a ir por ahí. Empecé a escribirla y demás. Y de verdad que es que cada día que me sentaba lo pasaba muy bien y a la vez me cabreaba, porque mientras estuve de baja, estuve de baja. Estuve escribiendo y iba todo más o menos saliendo. Pero luego yo cuando me recuperé, lo dejé estar una temporada y ya en invierno, cuando tengo más tiempo, salgo otra vez, llego antes de trabajar y me pongo un rato. Entonces, como digo, ni llevo radio ni nada, pues vas a tu bola, vas pensando, hostia, pues esto podría ir por ahí, pues tal y cual. Pues claro, pues cuando tienes un día, que al menos tienen que ser tres horas, porque si no, entre que te pones y demás, has de buscar un día que tengas tiempo. Te sentabas ahí, empezabas a escribir hacia donde tú querías llevarlo y para ir, yo qué sé, por ejemplo, yo quiero que el protagonista vaya a una fuente y se caiga y se moje las rodillas. Pues vale, pues para eso tengo que buscar la manera de que a este tío alguien le convenza de que vaya a esa fuente. Pues al final ese tío que le convence, coge historia, coge protagonismo, me gusta cómo es ese tío y al final ese tío no llega a la fuente. Quiero decir, yo tenía más o menos claro lo que quería escribir hoy y empezaba, pero con las excusicas y los adornos que tienes que ponerle para que vaya hacia ahí, la historia se marchaba completamente hacia otro lado. De hecho, los que habéis leído el libro veis que hay un momento que ya me cabría con los personajes, que esto es un descojone, aquí cada uno hace lo que les hable de los huevos, ya no sé ni quién está escribiendo esto. Pues bueno, a lo que te referías antes, fijaros la cantidad de veces que habré leído yo ese libro. Bueno, cada párrafo, cada capítulo que haces, lo corriges, miras hacia atrás, sabes si todo está en orden y demás. Pues cuando lo terminé, después de volverlo a releer para ver fallos y demás, ya dije, a tomar por saco, no toco nada más. Cuando lo leí como lector, me llevé la sorpresa de ver esos conceptos que estás diciendo tú, que yo no buscaba en ese momento. Sí, me llevé sorpresa de eso, de encontrarlos como lector. Entonces digo, joder, digo, si yo que lo he escrito como lector estoy interpretando otra cosa, es que una vez estos personajes salen, cada uno que los pille son suyos. Ya no puedes, o sea, si ese tío es, aunque tú lo hayas definido, es rubio y con pequicas, no le quites las pequicas a ese tío que se te va a cabrear. Ahora mismo, es que ahora te iba a entrar en un bucle de decirte que cabe la posibilidad que recibas demandas por utilizar a personajes, porque cuando vas leyendo el libro, vas visualizando a personas que todos conocemos. Yo sé perfectamente que eres el camarero del camping de Castellote, lo conozco hace muchos años. Y el gordito que toca la guitarra también. Y así varios. Entonces, ¿tú también lo veías como lo vemos los que lo leemos? O te iba surgiendo y no eran los personajes que se convierten en hechos reales que podrían mañana reclamar sus derechos de autor. Ningún personaje es real. Ninguno. Pero además es que es facilísimo el crear, o al menos a mí me lo ha supuesto. Yo ahí, el que dice el que toca la guitarra, mi tía María Jesús me dice «Oye, el mozo ese del pelo largo, ese es tu primo Eduardo, ¿no?» Digo «No». Venga, que no me engañes, que es tu primo Eduardo. Y yo «Que no». Bueno, lo que tú digas, pero es tu primo Eduardo». Digo «Pues vale, pues con eso le queda». Y luego lo volví a mirar y yo digo «Pero a ver si aquí pone atlético y musculoso». Pero cada uno lleva su marcha. Y ya está. Y es bonito. O sea, a mí lo que más me gusta de la lectura, y creo que por eso a la mayoría nos gusta más el libro que la película, es porque tú te montas tu propia historia ahí. Y yo, por ejemplo, quizá a lo mejor en este libro soy demasiado descuento, no lo sé, casi seguro. Pero no soy demasiado dado en las descripciones, en los libros. A mí, por ejemplo, los Pilares de la Tierra me encantó, pero me encantó por la historia en sí, pero sobre todo porque me sorprendió el que el protagonista no empieza y termina el libro. Se ha muerto, coño, ¿y ahora cómo seguimos? Pues otro. Pero sin embargo, hubo una parte que no me gustó nada, que fueron las excesivas descripciones para mí. A mí me gusta que cuando cojo una lectura, mi mente se vaya por ahí y yo vea ese paisaje como yo lo quiero ver. Entonces, en ese aspecto, pues eso, he sido un poco escueto. A la hora de crear un personaje, si hacéis un ejercicio momentico de cerrar todos los ojos y os digo, imaginaros ahora un crío, un chavalico de unos ocho años, que está con su madre. ¿Os lo habéis imaginado? ¿Cómo es ese niño? ¿Le ponéis pelo? ¿Cómo es? ¿Rubio? ¿Moreno? Bueno, cada uno, ¿vale? Pero ya le habéis puesto un personaje. ¿Es alguien parecido? ¿Os habéis imaginado a vuestro primo? ¿Os habéis imaginado a alguien real? En un momento, ¿vale? Ahora lo tienes borroso, pero si haces un ejercicio de definir a esa persona, empiezas a ver hasta la ropa que llevaba. Y ha sido una imagen de un momento que has creado tú ahora mismo. Realmente no son reales, pero me parece muy bien que cada uno lo lleve hacia donde él lo quiera llevar. Vale, pues no son reales. Venga. Pero yo sé quién es el camarero. Pero los lugares sí. Y además haces una descripción bastante escueta, pero bastante clarificadora. Es decir, no hay duda de dónde estás hablando. Muchas veces sin nombrarlos. No hablas del huergo directamente, pero hablas del huergo. No hablas del vergante, pero hablas del vergante. No hablas... Quiero decir, la descripción es sutil, pero a la par muy clarificadora. ¿Lo haces natural o de verdad pusiste empeño en ello? Yo el libro, como os decía antes, en un principio era ponerme a escribir y sabía que no lo iba a acabar. O pensaba que no lo iba a acabar. Y de hecho no lo hubiera acabado. Esa primera parte porque tuve la baja y entonces ya llevé bastante avanzado. Pensé incluso de presentarlo a un... A ver si lo conseguí acabar a un concurso de relatos cortos. El maestro, de alguna parte... No. El maestro lo hacían, pero lo miré y ya no hacían concurso de relatos cortos. Y de hecho, los relatos cortos eran de pocas páginas, se llevaban más de cien. Digo, todo esto es una mierda, ahora ni para una cosa ni para otra. Total, que digo, en invierno avancé un poco más, pero yo la primera era, tenía trabajo y lo dejé. Y creo que su vida quedaba así. Pero un día, en el campo, digo, coño, este final es cojoludo. Y se me ocurrió el final. Y llevaba doscientas y pico páginas. Pues un día lo terminaré con este final. Y al poco se cayó mi padre. Se cayó mi padre, me lo encontré largo. De hecho pensábamos que no iba a llegar hasta verano. Y ahora cada día que pasa está rejuveneciendo el maricón del jefe a qué. Pero pues eso me pega un susto, me pega un susto gordo. Y yo, coño, digo, tengo el final, tengo doscientas y pico páginas escritas ya. Y mi madre, que le encanta leer y cada día tiene menos vista, digo, joder, pues es que lo tengo que terminar. Lo tengo que terminar y que lo lea mi madre y ya está. Lo de las descripciones que me dices es que no era un libro con intención de que saliera a nadie. De hecho, la cosa era, en cuanto lo terminé, quería haber hecho esto que lo llevas a la imprenta, a la papelería, y te ponen unos espirales de esos. Y hacer uno para mi hermano, otro para mi hermana, otro para mi madre, otro para mi suegro y otro para mi padre y mujer. ¿Qué pasa? Que eso valía una pasta. Trecientas y pico páginas con los espirales, y mire, y coño, salía más barato hacer el libro. Digo, pues a la mierda. Digo, pues hago cinco, nos quedamos uno para cada uno. Mi hermana me va a decir de todo, claro, mi hermana es la de la biblioteca de Castellote. Va a venir aquí el barrucero este a mandarle un libro a ella, pues, cabrón, a decir que esto es... Pero bueno, a mi madre le va a gustar, y qué coño, a mí tal vez me gusta cómo ha quedado. Entonces, hice eso, pero el tema de las descripciones es que no pensaba que fuera a llegar a la gente. Entonces, quien lo había de leer, que era yo, mi hermana, y si me apuras que aquello, coño, me había quedado hinchado de lo bien que me había quedado, pues a lo mejor hacía alguno más para repartirlo con algún amigo y demás, pues a todo el que le pudiera llegar, conoce perfectamente Cantayeja, conoce perfectamente el nacimiento del Pitarque, conoce perfectamente Aguaíba, no tengo por qué meterme aquí tres folios de detalles con algo que conocen mejor que yo. Y lo que decías, hay una amiga en Madrid que lo compró para su padre y demás, que le había encantado a ella, a su padre también, y su padre, joder, le tienes que decir a este chico que, hostia, con las ganas que era de ir a visitar toda aquella zona, si le hubieran descrito un poquito mejor, que le daría más ganas. Es que quien lo había de leer ya lo conoce aquello, ya, entonces no, por un lado no soy demasiado dado en las descripciones, creo que es mejor imaginarlo, pero por otro es que, ya digo, no había intención de que llegara a nadie y no había por qué describir la cosa. Vuelvo otra vez a los que estamos en Barcelona, porque hoy ya has presentado por todo el maestrado, por distintos pueblos, pero lo presentas en Barcelona, y lo presentas en Barcelona a demanda nuestra, y porque, efectivamente, lo que sí que da el libro es una tradición en catalán, una angosia, un cariño, un afecto, te deja como con ese de que tú quieres volver, es decir, tú te has marchado de allá. O sea, antes te explicaba la experiencia personal de mi sogra y cuando pasamos con el coche yendo para Guaviva, cuando llega el monolito que pone Teruel, su padre pitaba y ella aplaude, es tonterías, pero quiero decir, son cosas porque tuvimos que salir, no yo, mi padre, pero tuvieron que salir de aquella tierra y aquí se ha recordado mucho Aragón y se quiere mucho Aragón. Los que estamos aquí no podemos... Y tú, de alguna manera, nos has descubierto un puntal que es el retorno. Se habla de la España vaciada o vacía y entonces nos das a entender de que un joven puede retornar. Pero la mayoría de los jóvenes vemos ese Aragón desde el verano, desde las vacaciones, pero ¿se puede retornar? ¿Es tan sencillo como lo pintas o simplemente te quieres llenar de bondad y decirnos que cabe la posibilidad? Cada uno elige lo que quiere hacer y siempre estamos a tiempo de hacerlo. Quiero decir, yo hace, lo que os decía, hace cinco años estaba full con cinco autoescuelas, con tres trabajadores y lo mandé toda la mierda. ¿Se puede ir del campo? Pues todos me decían que no. Y de hecho casi hasta lo ratifico, pero... Has vuelto al campo. Dejaste desde la otra escuela y has vuelto al campo. ¿Por qué? Pero ya llegaremos. Es que todo depende un poco de lo que quiera hacer cada uno. Lo que sí que quiero dar ánimos es a que cada uno haga lo que le dé la gana y cuando le dé la gana. Y cuando le dé la gana es ahora. A mí me ha supuesto escribir este libro, me ha supuesto un reconocimiento acojonante. No del folio, sino de sentirte... Tú eres un tío que vives en un pueblo y que bromeas con uno y hablas con otro y demás. Pero al final la respuesta de la gente ha sido, pues vale, entonces te sientes querido, te sientes arropado, te sientes que todo el mundo está esperando a que los demás hagamos algo para tirarnos para adelante. Y eso te hace sentirte muy bien. Yo sé que quería dar ánimos a que después de lo que... A ver cómo decir el... Cuando ya con mi hermana quedamos, que sí que el libro valía la pena que llegara a más gente, digo, ¿cuántos hago? Y dice, pues a ver, no te flipes, porque cuando tú esto... Esto lo hacía en la imprenta y ya está. Dice, a ver, un libro nuevo que viene respaldado por una editorial, la media es que venda 300 libros en un año. Así que... Digo, pero es que yo tengo muchos amigos, ¿eh? A ver, que yo tengo muchísimos defectos. Sí, pero ¿amigos? Amigos muchísimos. Digo, esto mira que si lo meto en la feria Guayba, solamente por verme el careto allí y demás, pasarán. Y aquí dice, bueno, tú no te flipes. Digo, a la mierda, va a coger 100. Siguiendo 30 o 40, el resto, hasta el verano yo creo que, si no todos, muchos los colocaré. Llegaron los libros, la feria Guayba empezaba un fin de semana, pues el jueves anterior. Digo, joder, pues yo no me puedo callar, no me puedo callar, esto se lo voy a llevar, se lo llevo a mi hermana, se lo llevo a la pilila de Castellote y a la charola del MAS. Que me han quedado, que sí, que 5 o 6 para tener allí por si alguien pedía, sí. Se lo digo a mi hermana. Y ese mismo jueves por la noche lo pone en Facebook. El viernes a las 9 de la mañana me llaman Ángeles, la de la araña, que, oye, que he pasado por la bodega. Había un libro tuyo, lo tengo en las manos, ¿eh? A las 9 y media me llama la Charo. Oye, tráeme más, que los he terminado todos y no hago más que apuntar aquí. A las 10 me llama la pide en la bodega. Oye, tráeme más que... El jueves por la noche se puso. El viernes había mentirado, no los 100, pero más de 50. Digo, hostia, no llego a la feria de Guaiba. Pido más, me los traen en una posta y demás, y en la feria de Guaiba aquello uno por ar. Toda esa gente, aunque hubiera vendido el libro en blanco, me lo hubieran comprado igual. No sabían ni de qué iba. Dos días antes no sabía que había un libro. Digo, joder, van a ir cargados de chorizos. Digo, aprovechando, voy a poner aquí unas nueces, porque habrá mucha gente aquí que no va a querer leer. De hecho, el Isidro me decía... El Isidro se lo dije unos días antes. Tengo que apuntar en la feria de Guaiba y demás. Y yo, haz que he hecho un libro. Va, no me jodas de escribir un libro tú. Dice, a ver, yo no me leí el Catecismo. No me voy a leer tu libro. Vale, vale. Que me parece muy bien. Entonces, eso. Hubo un reconocimiento brutal por parte de gente que conoces y de gente que no. Y eso te da ánimos. No lo digo por mí, sino porque lo penséis en vosotros también. Al final estamos mucho más reconocidos de lo que nosotros nos creemos. Cuando creemos que estamos solos o que nos sentimos solos y demás, ni de coña. No solo somos lo que somos ahora, sino todo lo que hemos ido sembrando hasta ahora. Y estamos rodeados de muchísima gente. ¿El qué? Es de verdad un sentimiento alucinante. Y a la vez, pensar también que somos una grandísima red social. Recuerdo que el Manolo Silvestre estaba su hijo con un grupo de WhatsApp. No sé qué. Es que, ¿qué grupo? No paran de llegar mensajes y cosas. Y le dice el Manolo, le dice, coño, mira a ver si en ese grupito que tienes de amigos pones a vender miel y nueces, que no hay manera de venderlas. Que se las quitan de las manos. Quiero decir, para todo tenemos mucha más gente de la que nosotros nos pensamos. Así que, si estáis pensando, tenéis alguna inquietud para llevarla adelante, tiradla para adelante que hay muchísima gente detrás que os estamos esperando. Te agradezco esta frase que has dicho última, sobre todo por el tema de la literatura. Insisto que esto es el grupo de cultura de UGT y aquí hemos hecho presentaciones de muchos libros. Yo no te voy a negar. Yo en mi casa me eché una jarta de reír cuando me di cuenta de que vendían tu libro en Amazon. O sea, es que no me podía parar. Me lloraban los ojos porque decía, y le daban en Amazon lo que me faltaba. Pero es que luego ya me sorprendí cuando tenemos aquí a Genaro, otro compañero que presentó el libro hace unas semanas y me mandó que lo vendieran en el Corte Inglés y dije, yo soy gilipollas. O sea, esto no es normal. Es que es verdad de que tenemos posibilidades y muchas veces no nos lo creemos porque pensamos de que tiene que ser todo una enopia y a mí me metió en todo este fregado Dani Tavares que está aquí detrás de la pantalla que por cierto esto estará grabado y colgado en la página web de la UGT de Cataluña para que pueda visualizarlo cualquiera y la verdad es que tienes toda la razón. Es decir, aquel que se propone algo lo puede conseguir. Sea lo que sea porque siempre habrá alguien que estará a tu lado para comprártelo. Pero me gustaba mucho la frase que decías porque en una frase de tu libro para mí la frase más bonita o la verdad no sé si desvelo algo pero lo voy a leer en la página 196 Pilar en su final de su relato dice solo puedo decirte Pilar se dice así misma solo puedo decirte Pilar que pese a todo lo que nos ha tocado vivir el resumen es que hemos sido moderadamente felices y creo que puedes estar orgullosa de cómo has vivido tu vida con las cartas que te han tocado y aquí quiero yo concluir mi parte para poder dar la versión la palabra a todos los invitados porque ¿tú crees que con las cartas que te han tocado has sido feliz y eres feliz? bueno la cosa que para mí es muy importante y que quizá hay gente que sí también lo piensa y otros que no es que la partida no se ha terminado igual que eso que digo de pegar el cambio de mandarlo toda la mierda y marcharme al campo puede haber más cambios con 50 con 70 o con los que tú te consideres bien que ese cambio puede ser una chorrada o puede ser no quiero decir quizá al menos a mí se me hace muy largo cuando el día a día es muy monótono me va más cambiar de proyectos y demás yo he sido feliz sí me recuerdo con 20 años o por ahí estaba trabajando con voladuras y eso trabajaba con dos hombres más mayores que yo y uno siempre estaba roseando y una de las veces le decía yo joder yo soy feliz ¿tú qué coño vas a ser feliz? si ganas mil y poco y no tienes más que un coche viejo pues sí como yo soy feliz tengo para echarme cervezas me río todo lo que quiero y entonces ese concepto pues supongo que será distinto de unos y de otros dependerá mucho de la envidia que tengas de las modas que quieras seguir lo fundamental es estar bien con los tuyos y contigo mismo sobre todo contigo mismo y sí yo realmente tampoco tengo que quejarme no he pasado ninguna de las penalidades que se cuentan en el libro más o menos lo he tenido todo todo más o menos de cara claro depende con lo que te quieras conformar pues con toda tu felicidad yo te digo que cantas fatal pero bueno diciendo esto que todos los queremos y oír cantar J lo sabemos pues os doy la palabra por favor si alguien tiene alguna pregunta alguna duda alguna aclaración algo que decir no sé alguna pregunta para ser ni mal no sé es broma Alvaro ¿qué te hizo coger el boli y escribir el libro? bueno lo que decíamos antes por un lado una baja en la que no tenía muchas más opciones que hacer si hubiera tenido otra cosa seguramente no hubiese escrito y y bueno realmente que al final pues que te guste y que estés con ganas de hacer algo si hubiera sido hábil con la carpintería pues probablemente hubiera hecho un mueble de madera pero como no lo soy pues ahí sentado y ahí escribiendo escribiendo eso quiero decir que que para mí ha supuesto una satisfacción personal por más que por hacerlo bueno más o menos escribir un medio medio apañado pensaba que me podía apañar sobre todo por la constancia por terminarlo y ya digo que al fin y al cabo es un proyecto como el que otro quiere hacer un vídeo o quiere hacer cualquier otra cosa cualquier proyecto creo que es interesante y enriquece no sé en mi caso sí que cuando te planteas qué querías hacer y eso pues a mí sí que me hacía ilusión hacerles un poco de homenaje a mis abuelas porque porque tenías a pensar un poco y al menos en mi caso sí que sé a qué se dedicó mi abuelo y el otro pero no estaba tan claro a qué se había dedicado mi abuela o sea yo al menos tienes ese recuerdo de la abuela como aquella persona negada currante y demás pero que con su delantal y hostia eso no es la vida de una persona esa gente ha hecho muchas más cosas o ha pensado muchas más cosas y quería darle un poco de de voz a eso hubo una cosa que que no sé igual al final le he soñado porque nadie más lo recuerda pero yo creo que fue así y es que en quinto DGD don José Luis Castañer nos hacía un ejercicio que era hacer un debate en Castañote en Castañete sí en Castañote en quinto DGD nos hacían hacer un debate y a lo mejor el lunes teníamos el debate y el lunes anterior nos decían el tema pero no sabías qué posición tenías que defender entonces durante toda esa semana tú tenías que prepararte sin internet y sin nada tenías que prepararte argumentos en contra o a favor porque ese lunes ibas a tener que pues esa gilipollez que en su momento pues no dejaría de ser un ejercicio pues hace que después te lo cuestiones todo tú lees un artículo del ABC y dices sí, sí, vale pero te lo cuestiones desde el otro lado entonces es algo que más o menos creo que voy haciendo habitualmente y eso un poco en el libro también lo vería contar no me parecía normal el contar la historia de una persona de un hombre por ejemplo en el que te lo va contando todo bajo su punto de vista ocultando sus mierdas y quería pues un poco exponer distintos puntos de vista dentro de lo malo bien que lo puede hacer en cuanto a lo de volver al pueblo no volver al pueblo pues me pasaba un poco lo mismo yo he vivido en el pueblo me he marchado a una ciudad he vuelto al pueblo no quería dejar claro que sea mejor una cosa que la otra de hecho menos a mi parecer lo que pretendía poner un poco es que cada uno puede ser feliz en un sitio hay gente que le encanta la pasada hay gente que la odia a muerte y si si analizas un poco sus vidas los dos tienen motivos para hablar dos cosas hay quien está muy a gusto en la ciudad hay quien está muy a gusto en un pueblo aquí aspiras que quiere que vas a renunciar con qué gente cuentas es que es muy muy relativo y todo el mundo lo que buscamos es ser feliz y lo que hay que hacer es conseguirlo totalmente de acuerdo y sobre todo has dicho muy bien hay quien sabe llevar el campo y yo por ejemplo tengo un trozo de tierra plantado de piedras y cardos y está muy bien ahí y dan un producto piedras y cardos y ni siquiera haciendo lo mismo vuelvo a ofrecer hacer preguntas que si no lo entiendo ¿sí? no quería comentar has hablado mucho de por qué lo hiciste todo el entorno de las personas del pueblo de la comarca pero bueno yo lo he leído en la contraportada habla de que el personaje vive o no sé qué acaba entre Barcelona y su pueblo entonces parte del argumento ocurre aquí en la ciudad o uno de los protagonistas es por fin de aquí ¿qué pasa? ¿comparten una capa de este mundo? cuando digo que quiero contar una historia una historia que no está definida la quiero contar sobre la vida de unas personas de allí de una edad que pongo entre la de mis padres y mis abuelos para que no nadie pueda pensar que si es la vida de unos o la vida de otros y vas transcurriendo vas pensando cosas pero como tampoco me entretengo como decía mucho en las descripciones y demás pues la historia va desarrollando va como bastante rápida y ya que todas las localizaciones son reales todos los sitios que pongo son reales la mayoría de las anécdotas o cosas que pone ahí o bien me han pasado a mí o bien le han pasado a alguien que conozco o bien las has oído siempre en el pueblo entonces quería que todo fuese lo más real posible y puesto a ser lo más real posible la mayoría de la gente de aquella edad en aquella zona acababa emigrando para mí hubiese sido más fácil haberlos mandado a Zaragoza porque Zaragoza si la conozco Barcelona no pero volvemos a lo mismo si realmente quería ser lo más real posible la mayoría de la gente se marcha a Barcelona entonces para mí fue la historia en sí es una familia que de allí cambia y posteriormente acaba yendo a Barcelona acaba yendo a Barcelona además a ejercer una labor que es la que ha hecho mucha de la gente que marchó de allí y después ya va por otros por otros derroteros pero si parte pasa en Barcelona ¿qué pasa? que igual que toda esa parte del maestrado que yo conozco muy bien yo me sentaba y iba poniendo y iba poniendo y en mi cabeza estaba viendo a ese personaje en el nacimiento del Pitar que y demás hostia Barcelona no me ha jodido porque yo Barcelona no la conozco entonces Barcelona sí que me he tenido que documentar pese a que la historia era para mí para mí para mi casa o las cosas o las haces bien o se van a la mierda y no las terminas entonces ahí sí que me costó mucho más la parte de Barcelona de hecho lo hubiese alargado más y no la alargué porque ya no me era muy costoso escribir sobre sobre Barcelona hubo si había leído el libro le empecé yo voy con una idea y a lo mejor me enamoro de una situación o de un personaje o sea uno de los personajes claves solamente tenía que aparecer en la primera página punto y se ha comido medio libro hay uno de los personajes del mercado del Lord que le empecé a coger un cariño a ese tío digo este tío se merece pero claro no me lo iba a traer al pueblo digo pues eso me supone seguir escribiendo en Barcelona y Barcelona Barcelona tiene mucha gente aquí entonces sí se viene la historia de Barcelona pero eso además como la íbamos a liar en casa no me preocupo mucho pero después cuando ya decidí lo de venderlo en Nueva York y demás sí que ya me empecé a preocupar sobre todo hablando con la con la Ana con la Ana de él joder pero si es que mis padres venían o sea los abuelos venían de allí y además se fueron a Barcelona y además digo hostia que esto es demasiada coincidencia claro cuanto más coincidencia más probabilidad es de que yo meta la pata y cuando salió el libro y digo nada perdona y dice no no si es que lo has clavado es que además vivíamos en unas casas exactamente así y demás y lo has clavado y digo joder pues menos mal que me encontré el artículo aquel de la Universidad de Barcelona si no entonces con algunas partes enseguida lo desarrollas pues solamente pensabas en la historia según que otras pensabas en la historia pero tenías que parar y documentarte a ver si esto realmente iba así o no porque es que escribir para luego documentarme no podía porque lo que te digo a lo mejor a mí un detalle me hace cambiar completamente el resto de la página y ya totalmente el capítulo y el libro ¿Queréis? por favor quería continuar con lo que hablabas de Barcelona y acababa de Barcelona yo soy hijo de uno de los que fueron a Barcelona y me he quedado de Barcelona con muchas raíces allá y eso está muy bien eso y tenías una buena fuente que es tu madre que estuvo solo trabajando un tiempo aquí en Barcelona sí pero yo hasta que no se terminó solamente lo sabía Marta y solamente sabía la primera parte no se lo dije a nadie no pensaba terminarlo y no no ha sido un trabajo de documentarme ha sido simplemente ir escribiendo y ya está la parte de Barcelona si hubiese sabido que sí pues desde luego hombre el nombre de Rubi salió por vosotros o sea al final es que eso lo conoces yo de Barcelona vos conozco Barcelona conozco muy poco Rubi porque estáis vosotros y poco más entonces pues pues vas a documentarte un poco y hablar de hay un debe que tengo el restaurante este de de ahí arriba de Girona que sale en el libro que no he estado no he estado pero es que claro si teníamos que ir a un balneario no me lo iba a traer al de niño entonces tenía que ir ahí había que buscar un restaurante como yo lo quería y existía ese cabrón de restaurante además como lo quería ahí al lado entonces el ocupante me metí la página y coño y tengo ganas de ir pero pero no lo conozco y es así el restaurante tal como lo pone teóricamente es todo lo que pone todas las situaciones y demás es todo real la historia no pero lo demás bueno pues alguna más ¿no? sí ya sé que te lo habré preguntado más veces pero ¿ya estás por el segundo? no estoy bien o habrá un segundo por un lado lo que digo de que cada uno lleva su historia yo cuando cuando pensé al final digo coño es que es redondo es que es cojonudo y cuando hay mucha gente que me dice estamos esperando la segunda parte pero se ha quedado tan abierto digo o no estamos leyendo el mismo libro o porque claro cada uno lleva su su marcha me gustó mucho escribirlo y creo que volveré a escribir pero que no lo saqué a la venta seguro porque porque ha tenido demasiada aceptación si esto lo ha cogido mi familia y cuatro amigos o eso pues vale cojo un segundo lo procuro hacer mejor lo que dices tú pues a lo mejor me documento un poco con mi madre o lo que sea y lo intento hacer más perfecto pero esto ha sido demasiado entonces no demasiado o sea yo encantado y agradecidísimo pero que veo a mucha gente que lo ha hecho muy suyo hay alguna vez lo he dicho porque es que me encantó hay una mujer más de rico que no puede leer y su hijo se lo leía por las noches hay hay mujeres que no conozco del maestro algo que las ves a lo mejor por el mar de las matas y demás y leen a darte un abrazo porque le dicen que eres el que ha escrito el libro que yo tampoco me cano entonces después de esto hacer un libro en el que a quien le ha llegado digamos al corazón va a estar esperando una segunda versión de esto y no va a ser entonces no no creo que haya ningún segundo libro escribiré escribiré más pero yo creo que quedará ahí guardado entre el sobro de la caja rural un calcetín viejo y demás y ya está yo sobre todo así de hoy el sentirte partícipe de una comunidad que todo el mundo que los que sabías y los que no sabías te animen te arropen te lo compren y demás y luego el sentimiento personal tuyo de que después de que ha habido ese parón aquello se siga vendiendo ya porque el libro pues lo vale pues las dos sensaciones han sido muy chulas y la verdad que te hace sentirte muy querido y con ganas de atreverte a lo que haga falta porque la gente responde coño viene un tonto de Castellote aquí hoy a Barcelona y las cosas que tendréis para hacer un viernes por la tarde como ver el partido y demás y estáis aquí cuando lo podíais ver en Castellote estando en la cerveza dentro de dos semanas entonces no sé que la verdad que la sensación es muy buena y sobre todo yo le pregunto a mi madre si le había gustado el libro y me dijo pues a mí sí pues suficiente oye es que parece que sea como algo nuestro el relato y todo es como si fuera algo nuestro es lo que nos gusta también es que a ver yo creo que las grandes historias no necesitan de pan de reyes ni de extraterrestres ni de cosas así cada uno de nosotros simplemente con decidir hoy si salimos al bar a echar una cerveza o no hemos podido cambiar nuestra vida salí a echar una cerveza escuchas una conversación hablas con alguien que te propone una chorrada esa chorrada se convierten entonces la vida de cada una de las personas de la nuestra que es sencilla nosotros que nos hemos criado sin grandes problemas no hemos tenido ni guerra no hemos tenido de nada la vida de cada uno de nosotros bien contada es interesantísima pues la de toda esta gente yo recuerdo lo digo cada vez que pueda porque me parece que es así se habla de que tal político consiguió tal cosa los padres de la constitución son este aquel y el otro los padres de la constitución son nuestros abuelos son un bollón de gente que después de todo lo que han sufrido se han callado que están viendo como su nieto está de novio con la nieta del que fusiló a su hermana y se calla esa gente se merece la de Dios y bueno yo no sé homenaje como se lo merecen pero pero bueno por lo menos que no se nos olvide es lo que decías y que nos lo sentimos muy nuestro como conocen los palajes todo mira yo me quedé mi base murió hace 7, 8 años yo me quedé con la ilusión de grabarle un vídeo que nos explicara toda su llegada a Cataluña cómo trabajaban cómo vivían todos los problemas todas sus ilusiones en ese nacimiento más que más no se ha tenido mi padre con esas cosas que se ocultan para no ofender por esos secretos que hay entre familias y los pueblos es decir ahí tienes una bueno tu madre puede vivir la entrada en la fábrica que ruí como vivíamos en casa juntos como cuando íbamos a hacer muchas muchas cosas aquí hay para hacer un segundo hay para hacer bastantes más ya digo que la mayoría de las cosas que ponen en el libro al final son reales por ejemplo cuando cuando al principio cuando matan al padre del protagonista eso es real y lo comentaba en una de las de las charlas y me empezaron a salir esta charla en el más de las matas y empezaron a decirme casos en el más de las matas pero una así al lado de la otra digo esta conversación se nos va quiere decir que hay cosas que nos han callado y que y que ha sido muy muy fuerte quizá a lo mejor en ese caso en una ciudad era más sencillo me refiero a que era más fácil posicionarte allá es que el que te denunciaba era el vecino de dos casas más arriba entonces si con ese has tenido que seguir conviviendo después toda la vida quieras o no quieras porque además era el vecino de tu finca entonces a mí me ha parecido una gente muy 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 valiente muy valiente pa valiente tú pa valiente tú por meterte en este vorágine de escribir pa valiente vosotros los que escribís porque hay escritores y juntaletras y juntaletras venden mucho pero son juntaletras y hay gente que escribe con cariño con corazón y tú eres uno de ellos todos los que están pasando por aquí os recomiendo a todos sobre todo por lo que decía ahora esta última intervención de que veáis los distintos vídeos que tenemos colgados de otros libros que hemos presentado donde también se habla de la gente que ha venido de otras tierras de Andalucía de Murcia o incluso uno de los de los últimos libros que presentamos aquí de un compañero de Sabadell que eran las cartas que le enviaba su padre a su madre desde la guerra civil o su abuelo a su abuela desde el frente de batalla y las ha narrado ha cogido todas esas cartas que tenía guardada aquella abuelica en su cajón y las ha narrado una por una es decir el recordar los nuestros el homenajear a los nuestros es lo más bonito que puede pasar sin ningún conflicto y tienes tu razón tampoco tampoco hay que recuperar quien mato a quien y todo lo contrario y yo te agradezco que no hagas un segundo libro porque me tocaría leerlo y presentarlo ustedes hasta los cojones ya te lo he dicho a veces Álvaro pero eso no toca bueno pues ahora para finalizar y dándote las gracias por todo y dándote las gracias a todos vosotros por esta velada tan maravillosa ahora si os parece bien nos tomamos un pequeño agua mineral y así le hacéis preguntas más directamente al autor le compréis el libro si no lo tenéis que os lo firma tiene buena letra lo ha de firmar y seguro que os quedará con un buen recuerdo muchísimas gracias bienvenidos a la UGT y sobre todo bienvenidos a la cultura aplausos